Hola, antes de salir de excursión, le daremos algunas indicaciones para poder ir adelante. ¿Cómo se previene? Se recomienda excluir y evitar el acceso de roedores a la casa y otros edificios, guardar alimentos en sitios seguros, mentirar las habitaciones, atrapar y eliminar roedores por métodos idóneos. Sobre este tema nos hablará uno de los científicos del Hospital de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Normalmente se les advierte de mantener la basura sellada, la comida fuera del alcance de roedores. Sin embargo, no es tan frecuente que se les indique que no deben meterse en sectores cerrados, que es altamente peligroso. Con estas precauciones no solo podemos protegernos, sino que también disfrutar de hermosos paisajes. ¡No va a estar!